Queridos estudiantes, lo prometido es deuda. El circuito entonces funciona de la siguiente manera. Con el celular prendemos un temporizador 555 para que ative durante cierto tiempo un bombillo. Esto a raíz de controlar a través del celular la ativación de este bombillo. Entonces, simplemente lo que se hace es que se timbra el celular. Entonces, por favor, el timbre. Por favor, usted va a poder agarrarlo. Entonces, cuando el celular está timbrando por el club del audífono, saca una onda que es amplificada con un transistor. Con una etapa de dos transistores, esta amplificación llega al 555 que se ativa con un pulso bajo. El 555 está temporizado con esta resistencia, este condensador durante 10 segundos. Al hacer el timbre del celular, el otro celular, pasa la onda a la amplificación, activa el 555 y a su vez activa el MOC y el TRIAR durante el tiempo de amplificación del 555. Entonces, al sacar el pin durante un minuto una onda positiva, el pin 3, entonces me hace activar el actuador que hace prender el bombillo. Esta es una aplicación diáltica para domótica. No solo se puede controlar el celular a través del timbre, sino puedo colocar un Tim Viewer para controlar este celular y prender el bombillo o puedo colocarlo en una red alámbrica, red inalámbrica y prender una cámara o prender algún dispositivo que yo quiera, prender a través de una red. Entonces, es un ejercicio diáltico con electrónica, domótica y redes. Embrado. ¿Listo? Premio. Vamos a dar la última demostración del circuito que tenía atresado al profesor y a todos los estudiantes de la ficha 162. Entonces, después del tiempo de temporización del 555, se apaga el bombillo. Ese tiempo se puede alargar dependiendo de esta resistencia, este condensador. Si yo quiero que se prenda durante cinco minutos, pues lo que hago es ampliar el... colocar una resistencia más grande para que el tiempo de prendido el bombillo pues sea más duradero. Ahí está.